Y se reproducirán asexualmente y luego desarrollar una toda colonia. Costas escénicas, magníficas montañas, extensas praderas y bosques pintorescos, Canadá es el hogar de un paisaje espectacular. Las diferentes culturas en todo el país también son increíblemente diversas, pero lo que quizás no sabían es que el segundo país más grande del mundo alberga algunas cosas innegablemente extravagantes. Tiene una piel mummified, lo que es realmente especial, porque generalmente los tisos soft, la piel, los órganos, los tendones, no se preservan en el fósil. Desde animales antiguos perfectamente conservados y anomalías arqueológicas como en ningún otro lugar del mundo, hasta un cóctel de fama mundial que tiene un dedo del pie humano mumificado como guarnición, hoy les traemos 15 descubrimientos inquietantes en Canadá que nadie puede explicar. Número 15. Cachorros de lobo perfectamente conservados. Un cachorro de lobo que se cree que vivió hace unos 57.000 años fue encontrado perfectamente conservado en el permafrost canadiense. Un minero de oro que exploraba un cañón de agua hidráulico en el lodo congelado descubrió un objeto que los paleontólogos reconocieron como un tesoro. Había desenterrado una cría de lobo gris hembra casi perfectamente conservada. Un cachorro ha sido llamado sur que significa lobo en an, un idioma local en las primeras naciones. Estudiar este cachorro de lobo completo nos permite reconstruir cómo vivió este lobo durante la edad de hielo de una manera que no sería posible observar solo con los huesos fósiles. El pelaje, los órganos y los huesos de la momia están bien conservados. Los investigadores encontraron que la cría era hembra y tenía 7 semanas cuando murió, la misma edad que la mayoría de los lobos modernos cuando se independizan de su madre. Los científicos descartaron el hambre o el ataque de un depredador como causas de muerte porque estaba tan prístimamente conservado. En cambio concluyeron que el colapso de una guarida probablemente mató a sur. Los lobos en este periodo normalmente comían bueyes almiscleros y caribúes pero cuando los investigadores analizaron la dieta de sur, descubrieron que consistía principalmente en pescado, particularmente salmón. Esto sugiere que el cachorro y su madre cazaban en los ríos durante su corta vida un comportamiento que aún se observa en los lobos modernos. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Los científicos se sorprendieron al encontrar esto en Canadá y ya pueden ver por qué. ¿Qué está pasando aquí en Stranger Things? En lo que parece ser una captura de fotos del Parque Nacional Pacific Rim de Canadá en la isla de Vancouver en la costa oeste. Aquí los árboles crecen hasta tamaños monumentales y pueden tener miles de años pero a juzgar por estas dos personas con trajes de hazmat amarillos y enmascarados, algunas antinatural, posiblemente mortal está en marcha. Podría ser algún tipo de sustancia alienígena contaminando el área. Eso es en teoría pero eso muestra una suposición de que podría ser algún tipo de hongo rosa brillando invisiblemente que se filtra entre los árboles. Los dos grandes especímenes parecen estar acercándose el uno al otro tal vez para parearse y esparcir sus esporas a otros árboles en el área pero no podemos confirmarlo. Sea lo que sea, estas dos personas sintieron la necesidad de asecarse sin exponer a la piel así que saben que debe ser bastante arriesgado estar tan cerca. ¿Se arriesgarían o dejarían que los expertos lleguen al fondo del asunto? Dejen un comentario con el hashtag discurso abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Monedas de oro de 600 años de antigüedad En la costa este de Canadá, un entusiasta de la historia en Terranova descubrió lo que podría ser la moneda inglesa más antigua que se haya encontrado aquí. Desde entonces se ha determinado que la moneda tiene unos 600 años que es anterior al primer contacto europeo documentado con América del Norte desde los vikingos. Fue encontrado en un sitio arqueológico no revelado en algún lugar a lo largo de la costa sur de Terranova. La ubicación exacta se mantiene en secreto para no traer a los buscadores de tesoros como cuándo y por qué la moneda terminó aquí sigue siendo un misterio. A través de una consulta con un ex curador del Museo de la Moneda del Banco de Canadá se determinó que la moneda de oro es Henry VI Trimestre Noble. Con un valor nominal de un chelín y ocho peniques la moneda se acuñó en Londres entre 1422 y 1427. Eso fue unos 70 años antes de que el explorador John Cabot aterrizara en las costas de Terranova en 1497 después de zarpar de Gran Bretaña. Pero en la antigüedad de la moneda no significa que alguien de Europa estuviera en la isla antes del descubrimiento de Terranova. Por ejemplo podría haber sido parte de la colección de un colono posterior. Es poco probable que estuviera en circulación cuando se perdió y valía una gran cantidad de dinero en el siglo XV. Número 13 Descubrimientos de fósiles de dinosaurios con piel Cada año miles de voluntarios se unen a las excavaciones paleontológicas con la esperanza de encontrar una nueva especie de dinosaurio. Sobresaliendo de una ladera en el Parque Provincial de Dinosaurios de Alberta un voluntario vio parte de un espécimen excepcionalmente conservado posiblemente uno de los hadrosaurios más intactos jamás encontrados. Eran las cebras de pico de pato del Cretácico de América del Norte muy abundantes y presas de carnívoros más raros. Esta región es tan rica en fósiles que datan de hace 75 millones de años. Los huesos sobresalientes que se vieron al principio podrían haber parecido otro tesoro fósil del parque pero tenía características que hicieron que el equipo sospechara que tenía algo especial en sus manos. Además se ha conservado parte de la piel junto con los huesos. Sin embargo esta es la parte que han quedado expuestas a los elementos a medida que se erosionaba la ladera y es probable aunque no seguro que en su interior haya zonas más grandes de piel en buen estado. Finalmente el hadrosaurio es un adulto lo suficientemente pequeño como para ser una nueva especie o más probablemente no está completamente desarrollado. Los expertos cubrieron el área alrededor del preciado hadrosaurio mientras comenzaban la excavación. La pregunta más importante será si el cráneo ha sobrevivido permitiendo la asignación de una de las 60 especies de hadrosaurios conocidas o revelando una nueva. Número 12 El deslizamiento Frank El 29 de abril de 1903 a las 4.10 am en 90 segundos 82 millones de toneladas de piedra caliza se desprendieron de la cara este de Tartum Mountain en Alberta. La avalancha se llevó consigo la entrada de una mina de carbón 1.6 kilómetros de vía férrea, dos ranchos y parte del pueblo de Frank. De los aproximadamente 600 habitantes de la ciudad casi 100 estaban en el camino de la avalancha que se cobró 70 vidas. La bulliciosa ciudad minera del carbón se fundó solo dos años antes y estaba ubicada en la base de Tartum Mountain. En menos de 100 segundos el desprendimiento de rocas destruyó la sección este. Si bien el deslizamiento de tierra fue una gran sorpresa para la gente del pueblo aparentemente no lo fue tanto para las comunidades indígenas locales. Los pueblos de Blackfoot y Kootenai conocían Tartum Mountain como la montaña que se mueve. La montaña fue empujada hacia arriba desde las montañas rocosas hace entre 70 y 80 millones de años. Un movimiento adicional agritió la B invertida del pico de la montaña creando un conducto para el agua abriendo fisuras y espacios. Donde el agua podría asentarse y luego el congelarse expandirse para crear presión interna. La minería comprometió aún más la montaña inestable. Inmediatamente después del deslizamiento de tierra el sitio se convirtió en un destino turístico. Número 11 Cara en la roca Es un misterio nacido en la Columbia Británica que se ha vuelto global. Una cara de piedra de 2.1 metros vista en un afloramiento de rocas ha estado haciendo olas en todo el mundo. Fue creado por el hombre o por la madre naturaleza. Eso es lo que muchos se preguntan sobre el rostro gigante que parece estar tallado en un acantilado en una isla remota cerca de la isla de Vancouver. Según los informes la cara se descubrió en 2008 cuando un kayakista tropezó con ella mientras remaba en la zona. La cara se encuentra a unos 12 metros sobre el agua y está rodeada de acantilados rocosos lo que dificulta el acceso. Cuando el kayakista se topó con la talla tomaron fotografías y las enviaron a los funcionarios del parque pero no pudieron determinar la ubicación precisa. Las autoridades del parque sabían que la isla estaba en territorio tradicional de las primeras naciones por lo que se comunicaron con la oficina de administración local y ahora los funcionarios locales están tratando de resolver el misterio de cómo llegó allí. ¿Alguien lo talló? ¿Y si es así cuándo? ¿O es una formación rocosa natural que solo parece una cara? Responder a estas preguntas requeriría una mirada más cercana pero su ubicación está rodeada por una cota accidentada y aguas turbulentas que hasta ahora han impedido un examen más detallado pero ahora es un destino atractivo para los entusiastas del kayak. Número 10 Bebés de mamut lanudos En una lluviosa mañana de junio un minero que trabajaba en los yacimientos de oro de Klondike en el territorio canadiense de Yukon cortó un muro de tierra permanentemente congelado y de repente un gran trozo de tierra congelada se desprendió de la pared junto con el estiércol emergiendo algo extraño. Los restos de un animal oscuro, brillante y de patas cortas. Sospechando que había encontrado un búfalo bebé momificado, el minero comenzó a inspeccionar a la criatura notando su piel, pelaje y la protuberancia de la cola cuando entre 11 vio una trompa. Media hora después un paleontólogo abrió una imagen enviada por correo electrónico del mamut lanudo congelado. Resulta que fue el más completo encontrado en América del Norte hasta la fecha y uno de los animales momificados de la edad de hielo más increíbles jamás descubiertos en el mundo. Una vez recuperado de forma segura, el mamut se envolvió en una lona y se llevó a un lugar cercano para una ceremonia con científicos, mineros, políticos y ancianos de las primeras naciones. Reunidos en círculo, los ancianos ofrecieron una bendición y llamaron al mamut Nunchoga, que significa animal bebé grande en el idioma Han. Esta hembra probablemente tenía alrededor de un mes cuando murió hace 30.000 años y probablemente estaba pastando en los pastizales sin árboles cuando se apartó del lado de su madre y quedó atrapada en el barro. Número 9 Cóctel de pie muerto El último deseo de un hombre canadiense que todos sus dedos de los pies sean donados para usarse en un famoso cóctel de whisky que inventó y pronto se hará realidad. Un cantinero en el territorio de Yukon, Canadá, conocido por los clientes como el Capitán Dick, murió recientemente. En su testamento había solicitado que se donaran los desviedos de sus pies para usarlo en su bebida alcohólica más famosa, el cóctel de dedos amargos. La bebida consiste en un dedo del pie humano momificado en el fondo de un trago de whisky. Los clientes del hotel deben dejar que la punta del dedo del pie toque sus labios para calificar el club de cócteles de dedos amargos. Si bien el Capitán Dick inmediatamente creía que solo unas pocas personas probarían su brebaja, el club ahora tiene casi 100.000 miembros. ¿Cómo surgió esta bebida tan poco ortodoxa? Todo comenzó durante la prohibición con un desagradable caso de congelación. En la década de 1920, dos hermanos traficantes de Ron, Louis y Otto quedaron atrapados en una tormenta de nieve. Cuando los hermanos regresaron a su cabaña, el pie derecho de Louis estaba congelado. Para evitar la gangrena, Otto usó su hacha para cortar el dedo del pie de Louis. Colocó el dedo del pie en un frasco de alcohol para conmemorar el evento y cuando la leyenda de que el Capitán Dick Stevenson entró en el frasco y el dedo de su pie en una cabaña remota de la década de 1970, se le ocurrió la idea del Sartor Cocktail Club. Número 8 Esturión de 100 años capturado en Columbia Británica Los pescadores de la Columbia Británica capturaron recientemente un enorme esturión blanco que mide más de 3 metros de largo y se estima que tiene al menos 100 años. Según una publicación en las redes sociales, los pescadores novatos Steve Euglund y Mark Boise fueron a un viaje de pesca con guías del Día del Padre cuando atraparon al pez gigante. Llevó casi dos horas pescar el esturión blanco. Estos peces son los peces de agua dulce más grandes de América del Norte creciendo hasta 4.2 metros de largo y pesando hasta 450 kilos. Los esturiones blancos también pueden vivir más de 150 años. Este esturión no había sido etiquetado previamente lo que llevó a los funcionarios a sospechar que esta podría haber sido la primera vez que se capturaba. Según los informes, los guías rastrearon el río utilizando un equipo de sonar para ayudar a los pescadores a encontrar la captura más grande que pudieran. El señor Euglund descubrió que el esturión medía 3 metros de largo y tenía una circunferencia de 1.44 metros y fue el último pez del día en que terminó siendo el esturión más grande capturado en la historia de la compañía. Esta bestia definitivamente empujaría a 320 kilos si tiene más de 100 años. Una vez capturado y fotografiado, el pez se devolvería al agua. Número 7 Panqueques de hielo Recientemente se encontró un fenómeno natural raro en las orillas de un río en Sudbury, Ontario, tortitas de hielo. Las tortitas heladas son un fenómeno donde se forman discos de hielo creando un espectáculo único. Tienden a ocurrir en océanos y lagos muy fríos. Se ven con mayor frecuencia en el mar Báltico y alrededor de la Antártida, pero también se forman con relativa frecuencia en los grandes lagos de los Estados Unidos y Canadá. Requieren algunas condiciones bastante específicas para formarse y pueden formarse de dos maneras distintas. Los discos se crean cuando las olas hacen que los pedazos de hielo en formación choquen entre sí redondeando sus bordes a medida que se congelan y crecen. Se crean pequeños bordes en los bordes, ya que los golpes provocan que el agua se salpique, se congele y se una al borde y también se cree que se forman cuando la espuma en un río comienza a congelarse, que comienza a unirse a medida que son absorbidos por una corriente de agua arremolinada y como resultado adquieren una forma circular. A medida que otros trozos de espuma congelada y hielo golpean el disco en formación, se congelan y aumentan su tamaño. Si bien los panqueques de hielo parecen discos sólidos, a menudo son bastante fangosos y se rompen fácilmente cuando se levantan. Sin embargo, cuando se dan las condiciones para consolidarse, pueden terminar uniéndose entre sí para formar una lámina de hielo. Un pescador se asustó bastante recientemente cuando atrapó una extraña criatura con su pesca. En el lado norte de la bahía de Bonavista, en Terranova, estuvo pescando rodaballo en los Grandes Blancos la semana pasada y dijo que las redes estaban hundidas unos 792 metros. Y cuando la tripulación los levantó más tarde esa tarde, todos se sorprendieron. El pescador fue a agarrar el pez de casi un metro de largo y no sabía qué hacer con él. Al principio pensó que era un ornitorrinco porque tenía un hocico muy grande y de hecho nadie a bordo pudo identificar a la criatura muerta. Entonces el pescador tomó algunas fotos y luego publicó una en las redes sociales para ver si alguien podría identificar a la criatura. El pez era una quimera de nariz larga. La quimera es una de las especies de peces más antiguas del mundo y recibe varios nombres como pez rata, pez conejo y pez fantasma, pero no son tiburones. El grupo se separó de los tiburones, su pariente más cercano hace unos 400 millones de años y se ha mantenido como un linaje distinto desde entonces sin cambio desde que compartieron la tierra de los dinosaurios. Pero el enigmático pez está restringido en gran medida a las aguas profundas del océano lo que lo pone fuera del alcance de la mayoría de los pescadores y científicos. Por estas razones las extrañas criaturas son poco estudiadas y comprendidas. Número 5 Extraña criatura en la orilla de Hudson Bay Recientemente dos enfermeras en el norte de Ontario encontraron una extraña criatura en la orilla de un lago mientras paseaban con su perro. El perro olfateó algo oscuro y peludo que yacía boca abajo en el agua y rápidamente sacó una extraña bestia diferente a todo lo que la pareja había visto antes. Era una criatura más bien pequeña de aproximadamente 30 centímetros de largo y no se veía inusual excepto por la cara blanca fantasmal y sin pelo del monstruo y los colmillos espeluznantes. Las enfermeras tomaron algunas fotos de la cosa maloliente y la dejaron allí. Era poco más que una curiosidad regional hasta que recientemente aparecieron fotos en línea y la especulación se descontroló. Algunos dijeron que se parecía una nutria, un jabalí o una comadreja y algunos sugirieron que podría ser otro monstruo de Montauk, uno de los mapaches muertos y en descomposición, que aparecieron en las playas estadounidenses en 2008 y 2009. Otros estaban convencidos de que era un bebé monstruo del lago o el chupacabras, la bestia vampiro hispana. Algunos supusieron de inmediato que se estaba relacionado con criaturas misteriosas mencionadas en los hitos y leyendas de las primeras naciones. Por ejemplo, según algunos informes noticiosos, los grupos de las primeras naciones creen que es un mal augurio. Resulta que el monstruo es un roedor común, un visón americano. Número 4 Guarida de serpientes de Narcisse Es un fenómeno y una atracción de Manitoba que tienes que ver para creer y definitivamente te recomendamos que dejes atrás tu miedo a las serpientes. Cada primavera decenas de miles de culebras de liga de helados rojos emergen de sus guaridas de invierno para aparearse creando todo un espectáculo. De hecho es la mayor concentración conocida de serpientes de liga de helados rojos en el mundo. Se pueden ver miles de serpientes retorciéndose, deslizándose juntas en enormes bolas de apareamiento, lo que a veces hace que sea imposible ver donde quiera que termine una serpiente y comienza la otra. La culebra de liga es un reptil interesante y a menudo atractivo que a veces se tiene como mascota. El animal no es venenoso y se considera inofensivo y se ha convertido en una atracción turística, pero no es para los débiles de corazón. Son un espectáculo deslizante para la vista. Mientras que las serpientes permanecen cómodas en sus guaridas durante el frío invierno cuando llega la primavera y vergen para su ritual anual de apareamiento. Las serpientes machos suelen salir primero de las guaridas esperando pacientemente que las hembras más grandes salgan a la superficie. Las serpientes de Narcise son una exhibición increíble de la naturaleza en su forma más salvaje y extraña y verlas es fácilmente una de las cosas más únicas y mejores que se pueden hacer en Manitoba. Confíen en nosotros, es el tipo de cosas que no verás en ningún otro lugar. Número 3 El Blob de Laguna Perdida Suena como el material de las películas de serie B de monstruos. Ecovoluntarios se habían encontrado manchas misteriosas también conocidas como briosos acechando bajo la superficie del estanque que alimenta la laguna perdida de Vancouver. Cuando la historia y el vídeo de la mancha aparecieron en línea era una historia discreta sobre el animal invertebrado que había pasado desapercibido en el parque durante algunos años. Descrito mejor como una masa gelatinosa, los briosos se han estado moviendo hacia el norte en los lagos de agua dulce a medida que América del Norte se calienta. El verano fue tan caluroso y seco que el nivel del estanque bajó deshaciendo los mejores intentos de las manchas de camuflarse en las turbias profundidades. Pueden parecer accesorios de una película de terror de bajo presupuesto pero estas misteriosas manchas viscosas parecidas a cerebros son de hecho colonias de cientos de pequeñas criaturas. Las criaturas han existido durante cientos de millones de años mucho antes de los primeros dinosaurios que caminaron sobre la tierra. La especie que se encuentra allí conocida como un magnífico brioso, normalmente solo habita el este del río Mississippi. Los científicos afirman que el calentamiento global de las temperaturas puede haber forzado a los extraños organismos del norte en su hábitat normal y otra teoría es que siempre han estado allí pero simplemente son difíciles de detectar. Número 2 Lago Manchado En la ciudad de Osoyos, ubicado en el área del sud Okanagan, Grasslands en la Columbia Británica se encuentra el Spotted Lake, un lago considerado sagrado y medicinal por las comunidades indígenas de aquí. Durante siglos este lago rico en minerales ha sido una parte importante de su historia cultural. Se sabe que el lago y los minerales de este lago tienen propiedades terapéuticas, por eso es importante preservar el patrimonio cultural y tradicional de este lugar. Al ser una propiedad privada el acceso público al lago está restringido pero se puede ver fácilmente el lago y disfrutar del sitio desde la distancia. El lago manchado es una gran atracción principalmente por su apariencia inusual. Durante la temporada de verano la mayor parte del agua del lago se evapora dejando en su lugar varias pequeñas piscinas ricas en minerales. Parecen manchas de agua, de ahí el nombre. Lo realmente increíble del lago es que el color de la piscina cambia de color debido a procesos químicos en los depósitos minerales. El color de esta piscina difiere debido a la composición mineral del suelo y del agua. Es una vista espectacular de ver. La Canadian Broadcast Company lo llama el lugar más mágico de Canadá. El lago manchado tiene alrededor de 800 metros de largo y la longitud de la orilla alrededor del lago es de 1.8 kilómetros. Número 1 Smoking Hills En una remota sota costera del Ártico de los territorios del noroeste la tierra humante está tan caliente que te derretirá las botas y allí los investigadores dicen que han encontrado una formación mineral que podría contener pistas para comprender a Marte y su historia. The Smoking Hills es inusual porque alberga un mineral llamado jarosita que abunda en el planeta rojo pero se encuentra solo en unos pocos lugares de la tierra. Las formaciones de jarosita aquí se están estudiando para comprender mejor el entorno de Marte y cómo evolucionó y los científicos creen que la línea de tiempo sugiere que el planeta podría haber sido más hospitalario para la vida que lo pensaban anteriormente. Eso se debe a que el esquisto se depositó hace unos 83 millones de años en océanos que estaban llenos de vida similar a un entorno oceánico moderno. Esto sugiere que a pesar de que las jarositas se encuentran lugares presumiblemente ácidos en Marte es posible que el planeta no siempre haya sido ácido. Lo que permite más posibilidades de vida. El área de Smoking Hills ha sido durante mucho tiempo objeto de historias reales con historias de espíritus que se esconden en las colinas y minerales utilizados para curar perros enfermos. Sentado en la desembocadura del río Horton donde se encuentran con el mar de Beaufort es realmente un espectáculo para la vista y se han estado quemando, enviando columnas de gas a través del paisaje. La vida en Canadá para la mayoría de los canadienses es bastante sencilla pero una vez que te das cuenta de otra razón asombrosa para fascinar a las masas lo debes compartir con el mundo. Entonces por qué no compartir este vídeo con tus amigos y familiares también. ¡Gracias!